Sean bienvenidos, esto es kerneltecnologiadinamica.com Visiten nuestro sitio Un nuevo desarrollo innovador en el ámbito de la tecnología Directamente desde Huawei En un movimiento que promete revolucionar la industria de la iluminación y la electrónica Huawei ha solicitado una patente para chips emisores de luz Con una eficiencia luminosa máxima significativa mejorada Esta noticia, revelada el 6 de febrero de 2024 Pone en evidencia el compromiso de Huawei con la innovación Y su incansable búsqueda por superar los desafíos técnicos Asociados con la miniaturización de componentes electrónicos El documento de patente con número público CN 117525225A Describe un enfoque multifacético para abordar el problema de la disminución De la eficiencia luminosa en chips emisores de luz A medida que se reduce en tamaño La solución propuesta por Huawei implica una estructura compleja Que incluye una capa emisora de luz Diversas capas de barrera y capas de pozo cuántico diseñadas Para optimizar la recolección de electrones y agujeros Incrementando así la eficiencia luminosa máxima Y reduciendo la densidad de corriente operativa del chip Desde esta perspectiva, este avance no solo demuestra la capacidad de Huawei Para liderar en investigación y desarrollo dentro de la alta tecnología Sino que también marca un punto de inflexión para la industria electrónica global La eficiencia energética y la miniaturización Son dos de los desafíos más persistentes en el diseño de dispositivos electrónicos La capacidad de aumentar la eficiencia luminosa de los chips emisores de luz Sin sacrificar su tamaño, abre nuevas puertas para el desarrollo de dispositivos más pequeños Eficientes y potentes Desde smartphones hasta iluminación LED y paneles de visualización En el contexto global, esta innovación tiene el potencial de influir significativamente en varios sectores Incluyendo las telecomunicaciones, la informática y la domática La eficiencia energética es un tema que alcanza a todo el mundo Y no solo desde el punto de vista económico, sino también ambiental En este sentido, los esfuerzos de Huawei no solo son una muestra de ingeniería avanzada Sino también un paso adelante en la sostenibilidad tecnológica Pensando en el futuro, esperamos ver cómo esta tecnología se integra en productos del día a día Transformando no solo el mercado de los dispositivos móviles, electrónicos y también informáticos Sino también el modo en que interactuamos con nuestro entorno La eficiencia luminosa mejorará dispositivos más compactos y eficientes Estaremos siguiendo de cerca el desarrollo futuro de estas patentes Y ver cómo impacta en las tecnologías futuras Según noticias de la industria financiera del 6 de febrero de 2024 Según el anuncio oficial estatal de propiedad intelectual, Huawei Technology Solicitó un proyecto llamado un chip emisor de luz y su método de preparación emisora de luz Módulo y equipo electrónico Número de publicación CN117525225A Fecha de solicitud julio de 2022 En resumen de patente muestra que la realización de la presente solicitud Proporciona un chip emisor de luz y su método de preparación Módulo emisor de luz y equipo electrónico Que resuelven el problema de que la eficiencia luminosa máxima del chip emisor de luz Disminuya con la disminución del tamaño El chip emisor de luz incluye una capa emisora de luz Una capa de barrera de tunelización de electrones Una primera capa de pozo cuántico Una primera estructura de capa de barrera Y una capa de barrera de tunelización de agujeros Una segunda capa de pozo cuántico Una segunda estructura de capa de barreras La primera capa de pozo cuántico Cerca de la capa de entrada de electrones Recolecta electrones Y la segunda capa de pozo cuántico Cerca de la capa de entrada de perforación Recolecta agujeros La estructura de barrera de tunel de electrones Y primera capa de pozo cuántico Primera capa de barrera Permite que más electrones entren en la capa emisora de luz Y la estructura de barrera de tunel de perforación Segunda capa de pozo cuántico Segunda capa de barrera esto causará que se formen más perforaciones para ingresar a la capa emisora de luz de esta manera los electrones y los huecos se recombinarán completamente en la capa emisora de luz evitando así que los portadores de estructura de pozo cuántico se difundan hacia el borde aumentando así la eficiencia luminosa máxima del chip emisor de luz y reduciendo la densidad de corriente operativa del chip emisor de luz en su máxima eficiencia esto es todo por esta info gracias por acompañarnos no se vayan sin dejar esa fuerza al canal suscríbanse dejen un comentario un me gusta y nos vemos en un próximo vídeo pronto